Se llega Suéltalo Eso es Un gran saludo campeones sean bienvenidos a un nuevo video de noticias Empiezo mencionándote de que me ayudes con tu suscripción Suscríbete a este canal totalmente gratis Para no perderte ninguna información, ningún video Muchas personas ven los videos pero no están suscritos Así que me apoyarías mucho para que lleguemos a los 80.000 suscriptores Empezamos hablando sobre Gustavo Alfaro porque ya se encuentra el ranking de entrenadores Y ocupa una buena posición de cara a lo que será el Mundial 2022 En las últimas horas, Football World Ranking reveló la lista con los mejores entrenadores del momento Incluyendo al argentino en el puesto 25 Dentro de un ranking de más de 300 técnicos La lista es liderada por Jorgen Klopp y Marcelo Gallardo Mientras que también aparecen Luis Ubeldía y Miguel Rondelli Estrategas con actualidad en la Liga Pro Pero estos no están en el primer lugar Sino que en el puesto 55 Y Rondelli en el 130 Otros nombres que fueron considerados son Jorge Sampaoli y Mariano Soso Toca hablar un poquito de Leonardo Campana porque se lo ha visto entrenando en Guayaquil Actualmente en su equipo Inter Miami Están muy contentos, satisfechos con el desempeño de Campana Y harán uso de la opción de compra para que el tricolor continúe en la MLS El equipo desembolsará cerca de 2.7 millones de euros al Wolverhampton Club que tiene sus derechos Así lo informó Fabio Romano en su cuenta de Twitter Esperando que pueda potenciarse y en un futuro regresar a Europa Una de las noticias que más me ha sorprendido para bien Es sobre Alexander Alvarado Ya que en las últimas horas La Federación Ecuatoriana de Fútbol Se contactó con el entorno del ecuatoriano Para pedirle que gestione la visa Para viajar a España en los próximos días Esto abre la posibilidad de ver a Alvarado En la lista final de convocados Para ir a Qatar 2022 Recordemos que Ecuador va a hacer una parada en España Para tal vez jugar su último amistoso Además de entrenarse allí Buenas noticias vienen de México Ya que Félix Torres está en el equipo SofaScore de la temporada en la Liga MX El ecuatoriano tuvo una participación destacada con el cuadro de la comarca Donde disputó 15 partidos Y anotó dos goles SofaScore lo ubica en la posición de central por derecha Con una calificación de 7.04 Este portal mide el rendimiento de los jugadores en varias ligas de América Por lo que hicieron el mejor once del torneo apertura mexicano Donde se encuentra el ecuatoriano En los últimos días Desde ayer siendo puntual Se ha comentado mucho sobre Mario Pineda Ya que posiblemente Posiblemente tenga un acercamiento Hacia Emelec El futbolista fue relacionado con los eléctricos Si un candidato gana a las elecciones Y su respuesta En conversación con Debate Fútbol por DirecTV Fue la siguiente A ver Usted tiene contrato con Barcelona Un año más ¿Por qué hay un candidato a la presidencia de la Emelec Que lo está promocionando como fichaje del próximo año? Sí, escuché Muchos amigos barcelonistas Me escribieron por ese tema que creo que salió hoy Si no me equivoco Yo hoy por hoy soy jugador de Barcelona Bueno, hasta el 31 de diciembre soy jugador de Fluminense Y desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre Todavía contrato con Barcelona No se cierran las puertas a nadie Yo soy un jugador Y una persona que no le cierro puertas a nadie Pero la primera opción la tiene a Barcelona Porque tengo contrato ahí Justo estuve comentando ese tema Al mismo con mi representante Que es Pecha Morra Estuvimos hablando Y él me dijo que después de Que yo terminé acá el campeonato Apenas retorna al país Nos sentaremos a conversar Y veremos que es lo mejor para Mario Pineda Pero hoy por hoy La primera opción Es regresar a Barcelona Muy bien, muy bien Sin duda demuestra profesionalismo Al mencionar que las puertas están abiertas Y si no se le da el regreso a Barcelona Como está en su contrato Porque tiene que volver Podría ser una opción Ir a Emelec Su clásico rival Ayer hablamos sobre la imagen polémica En donde se encuentra Damián Díaz Fidel Martínez Y Gustavo Alfaro Conversando entre ellos Obviamente Esto se volvió polémica Por los comentarios de la gente De un posible regreso De estos dos a la selección Damián Díaz confirmó Lo que finalmente le pidió A Gustavo Alfaro ¿Están esas esperanzas ahí? Siempre uno Cualquier jugador que se lo pregunte Te va a decir que sí He estado en el proceso Y sé que por ahí es difícil Porque bueno Obviamente Estas últimas computadorias No me ha tocado Pero siempre Se lo dije el otro día A Gustavo Cuando me tocó Saludarlo en la cancha Que así Si necesitan a alguno Que le lleve el agua Lo que sea Cuente conmigo Yo quiero estar Y ese es mi sueño Después si no se da Obviamente intentaré Alentar y Y querer que la selección Le vaya bien siempre Y una de las noticias Más esperadas Por la hinchada Alba Alexander Alvarado Se queda en Liga de Quito Firmó el documento Por lo cual Liga hizo uso De la opción de compra De Alvarado Alexander fue Uno de los mejores jugadores De la Liga Pro En esta temporada Y la figura De todo Liga de Quito En este año Estaba préstamo Con el Rey de Copas Pero Tanto su intención Como la del equipo Era acordar Un nuevo contrato Se va a quedar En el equipo blanco Y será parte Del nuevo proyecto 2023 Este miércoles 2 de noviembre Se define El segundo finalista De la Copa Ecuador 9 de octubre El Nacional Y mucho bruna En pos de un lugar En la final Anti-independiente Del Valle Cabe indicar Que para la gran final A disputarse En el estadio Olímpico Atahualpa Ya está Clasificado Con antelación El conjunto Rayado En la cual Llega a esta fecha Con 4 triunfos Y una sola derrota Obteniendo La suma De 12 puntos Inalcanzable Para los demás Integrantes La coincidencia Es que los 3 equipos Restantes Tienen 6 puntos La diferencia Radica en que Los octubrinos Tienen más 1 De gol diferencia Los militares Tienen menos 2 Y el ponchito Menos 3 Por lo que Se prevé Una jornada intensa En la cual Todos intentarán Alcanzar un espacio En la final Que ojo Les permitirá Clasificar A la Copa Libertadores 2023 En caso De ganar El torneo Estas han sido Todas Las novedades La información Respecto Al fútbol Ecuatoriano Y los ecuatorianos En el exterior Recuerda suscribirte Para apoyarme Te agradezco mucho Por tu tiempo No te olvides de Darle me gusta Y compartir El video Para que Otra persona Otro amigo También esté informado Nos vemos Hasta la próxima El día de mañana Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!